El flaco me las debe, me las debe, más que todo el flaco Le dije, le voy a hacer un dulce aquí para los pelados No, pero se ve sabroso Esta me parece, esta sabroso no Esta ya la tenía preparada en la nevera Claro El flaco, tiene el palito para esto, viste Está bueno, viste Sí, está en aquella Esa es el toque del sabor Ese buen toque del sabor Bueno, hola, qué tal mi gente, soy El Pajuate Hoy, ustedes saben que es Semana Santa Hoy voy a invitar a los pelados a un dulce Para que vengan a delitar un dulce Pero miren cómo estoy preparando el dulce Miren, miren, miren Miren, miren, miren cómo preparo el dulce Es que el flaco me las debe, me las debe Más que todo el flaco Que los pelados, los otros no me hacen casi bromas Pero el flaco me hace muchas bromas Me hace muchas bromas, miren, miren, miren Gente, como lo ven, preparando un dulce Vieron ahorita lo que sucedió Se la voy a hacer bien Miren, ella más que todo el flaco muerta No es Miren, miren 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 yo ahorita le llevo el poquito con este dulce normal normal mira que vine precisamente a probarte como tú tienes o sea como tienes el salsito dale 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 yo sé cómo es que vuelto no se van a arrepentir dale dale ni se esperan la sorpresa que les tengo esos muérdanos porque es que siempre me la hace el flaco muerta no sé si lo huye a joven vamos a esconder esto es muerto es una sorpresa miren miren el dulce dije que les tenía una sorpresa ven acá ven acá usted ya lo tenía preparado y está en la nevera claro una sorpresa para preparar vamos a ver vamos a ver si el pavote tiene el palito bueno el palito bueno para el dulce vamos a ver un gusto es maravilloso mmm hey flaco sabroso ay ayer hueves santo me comí un dulce estaba pelle pero este lo veo bueno flaco mira 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 yo lo aprendí con mi acepto hey flaco flaco tiene un palito para esto esta bueno esta bueno es fácil ah es fácil desgúmetelo todo mira ve yo te voy a hacer una pregunta a ti a ti quien te enseñó como lo compraste no 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 eso lo tengo yo de como de tradición mis ancestros hacían primero dulce y eso va por tradición ustedes aprendan pelados ustedes que están jovencitos no saben tradición no nos llaman para aprender no lo están haciendo para que nos enseñe a hacer dulce yo no se hace dulce de mango y me acuerdo el mal está flaco el flaco lo comió mal parece una compota un poquito de azúcar a la mitad bueno eso va pero sigue comiendo ya comételo todo está bueno ya vengo tengo una cuchara bueno no si yo lo tengo con la cuchara lo que más hay es mucho tienes que raspar un poco está buenísimo mira ya se los empate ¿qué pasó? con la semilla ese es el toque del sabor ese fue el toque del sabor el toque del sabor el toque del sabor este es el toque del sabor ¿cómo vas a caer? ¿cómo se llama? el baño es aquí ¿te acuerdas lo que me hiciste? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? la última que me hiciste ¿cómo fue? ¿cómo fue la última que me hiciste? espérate medio espérate medio respeta 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 ¿cómo tú sabes que no se la vacuñe de tu mujer mía? ¿cómo se la hace? ¿cómo se la hace? ¿qué querían? ¿qué querían? ¿qué querían? es más a mí no me vengan que grabar que van a ver no ya te lo dije no me vengan ¿qué querían?